Muy bien, continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, señores, en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Qué me dice? Y mañana estaremos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. ¿Verdad, Guinness Pin? Correcto, mañana y pasado. Eh, no, no ha pasado, no. Bueno, está bien, gracias por la información. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo elegir la mascota perfecta? O, dime quién eres y te diré qué mascota te conviene. Ah, es así. Es así el informe que... O sea, usted es una persona rica, le conviene una mascota costosa. Ah, eso es un poco elemental. Bueno, es un poco más complejo. Ah, bien. Atención, eh, atención. Atención, si sueles estar muy ocupado y pasas mucho tiempo en el trabajo. Sí, bueno. Ahí está. ¿Qué mascota te conviene? Bueno, una mascota simple encaja contigo animales de cuidado mínimo, como por ejemplo un florero. Sí. No, la tortuga va con todo. La tortuga, entre una tortuga y un florero, no hay mucha diferencia, y como hemos dicho mil veces, una tortuga muerta no se diferencia mucho de una viva. Porque la muerte no es un episodio central en la vida de una tortuga. Bueno, dice, bueno, en este grupo se enmarcan los peces. Sí, los peces. Sí, los peces. ¿Usted pone un pescado ahí en una pecera? ¿Qué cuidado le tiene que hacer? No, la comida cada tanto. ¿Cómo cada tanto? ¿No se la procuran ellos? No, no. No, le tiene que dar esa comida escamada. En escamas, en escamas. Comida en escamas, la tira arriba. Ya me está poniendo en un compromiso. Pero es verdad que el pez no regula su ingesta. No, uno es el que le tiene que dar la ración. El pez come todo lo que usted le dé. Todo, todo, todo. Y se le llega a caer el frasco entero de la comida y se la come toda. Y explota. Y explota. Y explota. Sí, muchas veces el dueño está durmiendo. Sí. Y por ahí, a mí me pasó. Yo tenía un pez y a mí me pareció que... Sí. Yo le tiro todo el tarro del cuello y que coma lo que quiera. Claro. Yo soy así. Inclusive el tarro. Es generoso. Inclusive yo estaba con mi novia. Medio lo hice para compadrear. Sí, sí. Pero le voy a dar comida a los peces. ¡Ah, hombre! Pobre animal. El mundo es demasiado grande que nosotros dos. Pero quiero un kilo de comida. Y mire, quedó como una crema más que una... Me fui a dormir y en eso, a la noche estábamos durmiendo con mi novia y sentimos... ¡Pum! ¡Uf! Una explosión. ¡Ay, vos! ¿Qué está sucediendo? Sí. Y le dice... Ay, dice, anda a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Bueno. Puede ser un ladrón que... Sí, agarré un rebenque que le tengo. Y me escondía bajo la cama. No. No puedo ver qué pasó. No, fue mi novia. No, fue... Qué mal. Y se encontró con un cuadro dantesco. ¿Qué? Sí, había explotado... Y claro, las escamas pegaban... El pescado. Contra las paredes. Mirá pedazos de pescado contra las paredes. ¡Claro! Los ojos, vio que el pescado muere con los ojos abiertos. Sí, los ojos quedaron justo en la araña. Sí, qué. Mirando así. Ya el pez de por sí tiene una cara que parece que va a explotar, vio que sí. Sí, sí. Al curio, si usted le da jabón luja, jabón luja, jabón luja. Muy bien. Bueno, segundo caso. Si tienes un niño en casa, o piensas tenerlo en un futuro próximo, en ese caso lo ideal sería una mascota que cuide al niño. ¿Y qué es mascota? Se llaman mascotas niñeras. No, qué raro, porque... Sí, sí. Parece raro. No podía ser un perro muy adiestrado. El perro. El perro es el mejor animal, pero ciertas razas. Por ejemplo, los colis. ¿Quién no se acuerda de Lassie? Lassie, bueno. Sí, claro. El carácter de Lassie yo creo que fue incomparable. También el perro labrador. Sí. Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Si el niño ya ha crecido y se ha convertido en ingeniero, querrás complacerlo y enseñarle lo que significa la responsabilidad. Yo te voy a enseñar lo que significa la responsabilidad. Y podrás comprarle un conejo. ¿Un conejo? ¿Un conejo? Sí. Así que no sabés lo que es la responsabilidad. Tomá. Tomá este conejo. Dice... El conejo no es... ¿Qué va a ser malo el pibe? Su cuidado es simple, pero es suficiente para que el niño aprenda cómo debe prestarle atención a los demás. Bueno, el conejo es desagradable. Sí, el conejo. Y aparte es muy difícil entrenarlo y educarlo para que, por ejemplo, con las necesidades. Ah, sí. Claro. Al conejo no le importa si hay gente, si no hay gente. Sí. Y cuidado si tiene una parejita. Ah, sí, porque se le multiplica. Sí, sí. Es muy de multiplicarse. Sí, sí, sí. En cambio, si estás en el caso anterior, tener un hijo que ha crecido, qué sé yo, no van contigo razas agresivas. Sí, bueno. Claro, que se pueden comer al niño. No, bueno. Usted dice que de perros de Rottweiler. Perros, claro, claro, claro. Por ejemplo, el perro lobo checoslovaco. Sí. O el pastor caucásico. O un perro guardián de Moscú. Hay que tener mucha experiencia. Son animales que se comen todo lo que ven, especialmente niños. No, aparte. En Moscú, por ejemplo, más o menos por año, 300, 350 niños son comidos por los perros guardián. No, ¿de dónde lo vio? Sí, sí. El niño va a jugar, lo molesta. Sí. Y el perro de Moscú se indica. ¿Le puedo decir algo? Un defecto que tienen los perros, a mí el perro me encanta, son espectaculares, lo recomiendo a todo el mundo. Yo no tengo problema con eso. Sí, sí, está bien. Pero tienen un defecto muy grande. Son muy territoriales. Y el perro se olvida. Por ejemplo, cuando uno lo compra en una veterinaria, el perro en ese momento era de la veterinaria. Al otro día ya es de la casa. No piensa que no pertenece a la casa y que sigue siendo la veterinaria. Ahora, el perro se adueña de la casa. Claro, cree que usted es el intruso. Claro. Ah, y entonces lo desconoce a usted. Claro. Porque a los dos años él no dice, yo soy de la veterinaria, ya soy de la casa. Y entonces, eso quiere decir que si se escapa de la casa, rápidamente lo va a olvidar a usted también. No, 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 sí. Igual para todo tiene una excusa el perro. No, bueno, pero entonces no se puede así. Tampoco hay gatos, pero los gatos a veces tienen un carácter muy rebelde y bueno. Tercer asunto. Si tienes un apartamento pequeño. Ah, es fantástico para tener perros. Los de enfrente de casa, que son todos de apartamentos chicos, tienen todos perros. Sí, pero no se aconseja. Cada uno en su correspondiente balcón. No, en el balcón tampoco. En ese caso, perros pequeños. O roedores. No, bueno, roedores no. El miniatura ruso. Sí. ¿Qué tal? ¿Tiene miniatura ruso? Sí, miren. Eh, pero eso es un pigmeo. Algo un poquito más grande. Después tiene el imperial ruso. No, sin embargo, los apartamentos, los San Bernardos, que son muy grandes, también van bien porque no se... No se mueven. Sí. No, pero el San Bernardo... Es como un gigantesco peluche. Sí, sí. Es cierto. Pero el San Bernardo es todo pelo, ¿eh? El perro es chiquitito. Sí, es puro pelo. Es todo lo de alrededor. Sí, sí. Todo pelo, pelo, pelo. Y dice, prepárate porque son muy babosos. Sí. Ah, sí. Eso, la verdad que me da asco. ¿Cuántos litros carga un San Bernardo? Y cinco, seis litros de baba. Y después, aquí está lo que dijo usted. Tendrás que retirar sus pelos de todas partes. Sí. Y su novia le va a decir, ¿y esos pelos? Me veo cómo son las novia. Sí, sí, claro. Usted tiene un pelo en la solapa. Sí. Y esos pelos son de mi San Bernardo, le dice. Ah. Y en todas partes. Es un animal grande y peludo. Discúlpeme la expresión. Es una adiviranza. Que no se sentirá cómodo en su hogar. Es preferible, si no le gustan los pelos, el perro pila. ¿El perro qué? ¿Pila? Pila. Ah. ¿Qué es un perro pelado o lampiño? No tiene pelo. Es completamente pelado. Como si fuera un murciélago. Ah, no me da algo. Lindo. No me gusta. Un murciélago, pero que ladra. Sí. Bueno. Precioso. En cambio, no te conviene comprar, si tienes departamento chico, un perro activo. No, bueno. Tiramos un palo, tiramos un palo. No, no. Eso no te conviene. O los perros. Por ejemplo, los gatos aviciños y orientales. Sí. Son muy enérgicos. Sí, sí. Y si vos los encerrás, empiezan a caminar por las paredes. ¿En serio? Son esos gatos flacos que se ven en los dibujos egipcios. Ah, sí. Que parecen un palo. Están de costado. Sí. Sí, y que tienen un morro un poco medio canino. No lo sé. Eso porque dibujaban mal. Después, si no tienes experiencia... Somos jóvenes sin experiencia. No, experiencia con las mascotas. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy un joven sin experiencia. ¿Qué mascota le aconseja, señor? Esta. Bueno, muchas gracias. ¿Yo sabés lo que le aconsejo si no tiene experiencia? Un perro callejero. Muy bien. El perro callejero se arregla solo. Ya nació en la calle. Sí, señor. Sin embargo, ¿qué sabe? Que dice las ratas. Sí. Estos roedores no son complicados de cuidar. No. Casi no. Se alimentan solos. Sí, sí. Lo cuidan a usted. Y no suelen provocar muchos problemas. Más que la peste de bubón y lo que... No, ¿sabés que tiene mala prensa las ratas? Ah, no, sí, claro. A mí no me gusta. A mí la rata... Yo no tengo problema con el cuerpo de la rata, pero la cola de la rata es lo que a mí me da. Ah, y lo dísela. No. Es una rata rabona. Claro. Sin embargo, gracias a su intelecto, se refiere a las ratas, y a su capacidad de amar a su amo, quedarán bien para las conversaciones sinceras y juegos conjuntos, como si fuera un perro o un gato. ¿En serio una rata? Para las conversaciones sinceras y juegos conjuntos, como si fuera un perro o un gato. ¿En serio una rata puede llegar a ser tan... Sí, muy compañeras. Pero ¿sabés cuál es el problema? No viven mucho. Ah, yo los encarillo. A los tres años de vida, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando al intendente. No, no, por favor. Dice un informe lo que estamos viendo. Dice, y es, para el que no tiene experiencia puede empezar con una rata. Y bueno, porque yo como hacen los científicos... A mí me da impresión. ¿Sabes que son carísimos los ratones para el laboratorio? Sí, bueno, ¿tienes ratones para el laboratorio? Sí. Soy científico. Bueno, ¿qué tal? Son los blancos, tengo entendido que son de color blanco. Sí, son los ratones albinos. Sí, sí. Que nosotros los tenemos, los criamos para el desarrollo de la ciencia y el mundo mundial. Sí, sí, sí. A que no sabe cómo se inventó la bomba atómica. ¿Con ratones? No, no sé, le pregunto. Ah, no, bueno, ¿qué crees? Yo vendo los ratones, no lo sé. Pero el ratón se cría. Bueno, envuélvame, envuélvame. No, pero no se envuelve. Usted lo puede comprar por unidad o por docena. Depende para los... Sí, deme una docena y media. ¿Se la ve surtida? En cambio, si no tienes experiencia, como se ha dicho, no encajan contigo las razas de perros difíciles de adiestrar o los animales que tienen problemas de salud. ¿Entiendes? Bueno, se les mueren todos. Sí. Usted no tiene experiencia. ¿Qué tal? Dicen, sobre todo, que el perro siberiano, los que han criado, no lo recomiendan. Porque el perro siberiano es rebelde por naturaleza. Uno dice, vaya para allá y va para allá. Vá para el otro lado. Y bueno... Díganle para el lado contrario el que quiere que vaya y la soluciona. Ahora, si eres pobre, tienes recursos limitados, no puedes gastar fortuna en alimento, ¿verdad? Peces de acuario. Peces de acuario, como recién dijimos. Hamsters, ratones. Sí, ratones ya tenía antes de pensar en la... Antes de ir a la veterinaria. Caballos. Caballos, señor. Caballos, caballos, señor. Caballos, caballos. Y tortugas de tierra. Sí. Los gatos más simples. ¿Tiene gatos simples? Sí. Suponen un bajo costo en cuanto al cuidado. Cuidado que también puede ser un negocio. Y esto se lo digo ya a usted como emprendimiento. Está bien. Ah, es un nuevo emprendimiento. Yo ya hice servicio artesanal. No, pero esto es tener un creadero de mascota favoreciendo la cópula de determinada especie. Así mientras se hable con respeto no hay problema. Entonces usted tiene perro y perra, tortuga y tortugo. Sí, sí. Lo que quiera. Vaca y vaco. Y favorece el encuentro. Y después los vende. Y vende la cría. Lo cuida. Y sabe, usted tiene una fábrica instalada ahí. Sí, pero hay animales que se reproducen más velozmente que otros. Sí, eso es verdad. ¿Cierto? Ahí tiene el ya citado conejo. Sí. Un mosquito pone 10.000 huevos. Bueno, sí. Pero por eso es muy barato. El conejo es barato porque por eso es barato. Claro, y no deja mucho. El mosquito tampoco deja. No, no tiene margen. Igual que el cigarrillo tampoco deja. Deja mucho más la golosina. Bueno, sí. La golosina deja más que el cigarrillo. Se lo digo como quiosquero. ¿Usted es quiosquero? Está, sí. Ah. Si quiere, si quiere, tengo huevos de mosquito de contrabajo. No, no. Bueno, si estás en el caso anterior, que no me acuerdo cuál era. Pobre, ser pobre. Era pobre. Ser pobre. Pero de lujo, ¿qué tiene? Una bolsa de comida de perro. ¿Cuánto cuesta? Premium, 2.000 pesos. ¿Qué tal? 2.000 pesos. Esto es verdad, ¿eh? Todo es verdad. Sí, esto es verdad. Tirale un bofe. No, eso al gato. No. Tirale un hueso. No, le sale parásito. Sale más barato darle una milanesa con papas fritas todos los días que la comida. Si eres rico, o sea, que quieres una mascota especial para lucirte. Sí, sí, claro. Mira este unicornio. Exótica, claro. Animales exóticos. Claro. Una tienda de animales exóticos. ¿Qué tal? Animales exóticos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno, a veces sucede que simples perros y gatos ya no te atraen. Entonces presta atención a especies raras de aves. Por ejemplo, un loro gris o un guacamayo. Sí. Diferentes híbridos. Por ejemplo, un gato sin el salvaje. Un perro lobo. ¿Y qué más un perro lobo? Mitad perro, mitad lobo. Sí, bueno. ¿Los viernes a la noche? Sí. Es un perro que los viernes a la noche se vuelve lobo. La única manera de matarlo es con una bala de plaza. Bueno. Qué fea esa mascota. Interesado de esa mascota, sí, tan... Bueno, también mapaches. Claro. Y, ¿sabe lo que es carísimo también? Versiones en miniatura de animales de granja. Sí. Está el minicerdo. Ah, sí, ese. ¿Conocen el minicerdo? El lechón. ¿Qué tal? El mini lechón. Sí. Es un chanchito así, es precioso. Es cerro. Ah, lindísimo. Parece una alcancía. Sí. Incluso en casa compramos uno y lo usamos de alcancía. Cada vez, porque yo quiero enseñarle a mi hijo a que ahorre. Pero, ¿cómo? Bueno, sí, pero pobrecita... Cada vez que juntes una moneda, Jonathan. Sí. Jonathan es mi hijo. Sí. No el cerdo. No. Ponela adentro del cerdo. No, pero no, señor. No, pero cuando seas grande, que tienes que estudiar, rompemos el chancho, le sacamos todas las monedas de adentro y tienes una beca. ¿Y cómo hace para digerir el cerdo la moneda? No la digiere. Ojalá. Justamente, esa es la ventaja, no la digiere. ¿Y cómo hace? Mira si la digiriera. Si la digiriera, digiriese. Y tiene toda la moneda adentro, el cerdo. No puede ahorrar. Claro que era con la moneda adentro. El cerdo, con el tiempo, se va tornando pesadazo. Y sí. Claro. Viene caminando. No se mueve. Arrastrando la panza que parece los Lehman Brothers. Le pegan los imanes de la pizzería. Bueno, hay algunos peros, ¿eh? Para estos... Sí. Hay minicaballos también. Ah, mire, sí. Caballos chiquitos. Los ponis. Los ponis, pero más chicos que los ponis. Ah, los más chiquitos. Los caballos para mí no existen. Sí, sí, sí. No, son piezas de miniatura que, bueno, en general son obsequios que se hacen a los monarcas, a los jeques. A los monarcas, a los reyes siempre dicen, tome este minicabra. Lo que pasa es decir, tome esta minicabra, tome esta minioveja y así. Es recomendable tener jardín para tener el minicabra. Claro, no lo va a tener adentro. Tiene que tener un lugar. Y yo, en un departamento chico, olvídese. Sí, sí. No va a tener un chancho. Por eso y para educarlo también. Bien, estos animales, atención, no solo son caros de por sí, son carísimos. Sí, bueno, porque son experimentos. Sino que cuidarlos costará sumas altísimas. Será muy complicado encontrar a un especialista en este tema. Pues se enferma el minichancho. Sí, sí. Que va un miniespecialista. No, pero veterinario exótico tiene que salir. Después, necesitan condiciones especiales para su cuidado. Hay zapatillas especiales para pezuñas. Sí. De los chanchos. Y porque pone que tiene zapatillas. De parqué. No, el chancho. No, el chancho. Se lo marca todo. Sí, sí, con la pezuña. Claro. Existen pañales para minicaballos. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y quién se los cambia, los pañales? No, mejor le dice acá, es tenerlo en el patio trasero. Sí, sí, porque el caballo caminando dentro del comedor. Sí, sí, sí. Y con pañales. Y con pañales. No, pues. Sí, ya le digo. Viene alguien que no lo conoce a usted, su jefe, por ejemplo. Sí, sí. Y aparece un chancho con pañales. Sí. Y yo venía a promenerle algo, pero hablamos otro día. Bueno, y si tú quieres algo raro, desde luego no encajan contigo. Las mascotas más populares, los gatos, los perros, todo eso. Si sueñas con una mascota que te alegre la vida. Una iguana. Pero si la iguana es inexpresiva. Bueno, dicen que se... ¿Se dicen calina? Sí, yo he visto en el Tigre antiguamente, no sé si seguiría existiendo, había un local. Si el Tigre todavía está existiendo. Había un local que vendía iguanas y hasta vendía tarántulas enormes. Ah. Peludas. ¿Cómo era de grandes? Como si fuera una tortilla. Sí, qué linda. Imagínese una tortilla peluda. Sí, qué linda es. Qué linda es. La tortilla peluda. Adentro de una pecera, uno compraba la tarántula y tenía que tirar todo el tiempo insectos para que coma. ¿Qué come insectos? Sí. Pero, ¿y qué? ¿Y cuánto come por día? Porque hay que juntar, recucaradas, ya que les tiran. Moscas. Sí, pero ¿cuántas? Porque hay que cuidar, no voy a pasar todo el día cazando moscas. Es difícil. Salvo que trabaje en una oficina. Y si no, lo que les podría recomendar es un animal que tiene, usted lo mira y parece un dragón, parece un dinosaurio, parece un animal prehistórico. Ay, no, me da miedo. Pero en miniatura, un axolot. ¿Axolot? Sí, como el cuento de la cortalla. Un axolot. Es la mitad pescado, es la mitad dinosaurio. Sí, no. Sí. Ay, podemos ver. ¿Y cómo viene con papa? ¿Cómo viene? Dicho, podemos tenerlo entre los dos. Cada uno cuida una parte. Vos cuídalo por adelante, yo lo cuido por atrás. ¿Cuál es la parte de atrás? La de pescado, como una cola. Ah, con la cabeza de dinosaurio. Mucho mejor la parte de dinosaurio de atrás. Bueno. ¿Dónde venden los animales, les pregunto a ustedes, como veterinarios que son, o no sé, o algo así. ¿Animales para magos y...? ¿Palomas? Palomas. Sí, son palomas, pero palomas. Adiestrata, ya. Sí, sí. Ah, bien. Ah, ya saben los trucos. Saben los trucos. La paloma silvestre no hace un truco. Dice, vos quedate acá adentro y no salgas hasta que yo no diga sapristi. Sí. Sí. Entonces la paloma se queda adentro de la galera y ya sabe todos los trucos. Incluso se les nota cierto cansancio a la paloma. Sí. Es una bulogia. Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré aparecer una paloma. Con las alitas. Sí, como las palomas de Piedraíta. Y muchas veces tiene que dormir dentro del saco o en bolsillo, escondidas. Piedraíta lleva siempre una paloma en el bolsillo de atrás. Ah, ¿sí? ¿Pantalón? Sí, sí. ¿Era eso? Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo hace? No se puede sentar. No, igual los magos... Antes la llevaban a este de acá del costado. Sí, señor. Igual los magos tienen que tener más de una porque... Sí, tiene una delante y otra atrás. Porque si distraído se sienta. Se sienta. Se la lleva porque él nunca sabe cuándo le van a pedir que haga un truco. Claro, claro. Entonces va a cualquier lado, va, no sé, a bailar. Sí. Con una paloma delante y otra atrás. Va a comer algo, qué sé yo. Ahí no le piden así, que la muestren y... Claro. A ver, acá me apareció una paloma. Y ahora os haré aparecer con sus tentaculillos una paloma y la sacan. Y todos se desmayan, ¿no? A veces se le escapan las palomas. Sí, las palomas se le escapan. Cuando era más chico, la madre no lo dejaba llevar palomas porque... Y dice, mira, Luis, si las palomas levantan vuelo y te arrastran. Claro. Y le contaba, un mago que vivía vecino a nuestra casa, o Luis, era niño y tenía dos palomas y un día alzaron vuelo y se lo llevaron. Y gritaba, oh madre, que me llevan las palomas. Y nunca más supimos de él. No, pero eso es un cuento. El espiradita lleva palomas, pero zapatos de plomo. Ahora que las palomas no lo puedan levantar. A veces lo levantan un poco. Pero qué cómodo. Uno ve venir por la Gran Vía a más o menos 50 centímetros de altura. Oh, la viene otra vez. Ese con sus palomas. Pero le debe costar caminar también con zapatos. Le cuesta mucho caminar, especialmente porque alrededor de los tobillos tiene banderas. ¿Para qué? Para hacer trucos. Claro, todos los trucos. Y sacan banderas. Y se lleva todo adentro del pantalón. Y todo adentro del pantalón. Lleva también una galera bajo los calzoncillos. Y varitas mágicas por todas partes. Bueno. Donde pueda. Donde pueda. Ahora, ¿y conejos? Porque también los magos sacan conejos de la galera. También tiene conejos. También tiene conejos. Creo que en las axilas. Cuando te abraza, piedraíta, se escapan conejos. Es un zoológico, prácticamente. Bueno. Ha llegado el momento de comenzar nuestro bailongo. ¿Ya? ¿Estás seguro usted? Bueno, bueno, bueno. Así que es el momento de que el público colabore con nosotros. Arrancando de cuajo. No, 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 bueno. Y haciendo el espacio. Con tranquilidad. Así que vamos a hacer una pausa, pero brevísima. Sí, para poder enchufar los instrumentos. Sí, solo para enchufar los instrumentos. Sí. ¿Cuánto se tarda en enchufar un instrumento? 15 segundos. En menos que un gallo canto. Sí. Permiso. Gracias.